Producciones, Guaraca Internacional, con nueva proyección musical, ¡Hola, hola, sí! ¡Alomita! Vuelve, vuelve que te espero, ¿a dónde, a dónde te fuiste? Sin mi permiso todavía, estarás en España, estarás en Estados Unidos, o en Colombia, Venezuela O tal vez aquí mismo que no me doy cuenta, pero lo que sí sé, es que desapareciste de mis ojos Yo tuve una palomita, yo tuve una palomita Que en mi pecho la crié, que en mi pecho la crié, paloma Si alguien ha visto a mi palomita, no la toque, porque está contagiada de mi cariño Un martes de mañanita, un martes de mañanita Alzó el vuelo y se me fue, alzó el vuelo y se me fue Si, te fuiste, solo me dejaste Ahora, ¿de qué me sirve lo que tanto te cuidaba? Desde tierrica, cerca de mí A ver angelito, no llore, no llore, porque hay tantas pichositas todavía Ay, 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 triste el dolor Y se me fue, ¿dónde estarás? Qué bonito que mirabas, qué bonito que abrazabas, paloma Ángel Huaracán Desde norteamérica, con mucho cariño Un abrazo a mi gente ecuatoriana En todas las partes del mundo Aunque no quieras escuchar Pero de ley, de ley me vas a escuchar En donde quiera que estés Ay, 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 triste el dolor Y se me fue, solo quedé Qué bonito eran tus ojos Qué bonita las miradas Regresan Y esto digo a todos los que sufren Si estás seguro que la paloma tú ya fue Déjala ir Si regresa, tú ya fue Si no regresa, tú ya no fue